El 22 de marzo se celebró en la Embajada de México, acreditada en Guatemala, la reunión del Comité del País sobre prevención de la migración no acompañada o forzada de niñas, niños o adolescentes en comunidad o origen de Triángulo Norte de Centroamérica. En dicha actividad participó Luis Manuel López Moreno, Embajador de México, Ariel Polanco, Subsecretario de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Bienestar Social, Mary McNarnie, Directora de País de Save the Children México, Claudia Flores, Asesora del Programa Regional Prevención de la Violencia Juvenil de Centroamérica. Los altos funcionarios también fueron acompañados por expertos en la materia.